¡Hola, ositos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a practicar dos canciones que cantamos siempre en la asamblea. Así que prestar mucha, mucha atención, abrir bien esas orejas y a cantar a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Inci, winci, araña! Subió el canalón, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol, el sol secó la lluvia, ¡Inci, winci, araña! Otra vez subió. ¡Bien! Y otra más. A la de una, a la de dos y a la de tres. Es, yo tengo un tallarín y otro tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal y te lo comes tú y sales a bailar. ¡Bien! Y ahora la actividad que vamos a realizar es súper, súper sencillita. Consta de meter y sacar objetos en cajas, en neceseres o en utensilios de cocina. Así que, lo que se va a trabajar sobre todo es lo que es la pinza y la motricidad fina. Podéis utilizar los materiales que vosotros queráis. Yo he elegido estos porque creo que son los más cómodos y los más sencillitos. En un recipiente de metal, ¿qué podemos meter? Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar un botecito más pequeñito. ¿En qué consiste? En que los niños vayan metiendo. Mira, esto por ejemplo es un peluche chiquitín. Vayan metiendo, pero a la vez sepan también sacar. Ellos, o sea, vosotros podéis intercambiar. Podéis vosotros meterlos y que ellos lo saquen o que ellos, por ejemplo, los metan y vosotros lo saquéis. O que ellos hagan las dos opciones. También lo podemos hacer con, por ejemplo, un neceser o con un bolso o con una bolsa de aseo, lo que prefiráis. Y, de la misma manera, otros que sean más pequeñitos, pues, ir metiéndolos y que ellos lo saquen. Es súper, súper sencillito y se entretienen un montonazo. Y luego, la última opción es con un utensilio de cocina. Yo, por ejemplo, he cogido los trapitos para limpiar las gafas, pero podéis coger también, por ejemplo, un pañuelo. Los papis que lo metan, que incluso ellos también lo pueden hacer. Les va a costar un poquito más, pero lo pueden hacer. Y luego, que los vayan sacando. Es súper, súper sencillito y se pueden utilizar y se pueden trabajar con muchísimos materiales que tenemos por casa. Solo hay que tener un poquito de imaginación y creatividad. Y, ¡voilá! Ya tenéis una actividad. Muchísimos, muchísimos besos, un abrazo súper, súper grande y ¡os quiero! ¡Adiós!